Está bueno, está mal, eh. ¿Cuál? ¿Pure machín, tío? ¿Quieres machín o qué? Poquito. No, está mal. ¿Y sabe que él me recomendó? Jaimito. No, ese güey sí. ¿Los camarones, tío? ¿No le gustan los camarones? Poquito. Come uno, tío. Como que están bien calientes los güeyes. Crema esa. ¿Esa madre qué es, tío? No sé, flaco. ¿Ahora qué trae, tío? No sé, come, flaco. Yo estoy alegando. Oh, este... No tiene ni pinche sellos. No dice ni lo que es. No dice ni lo que es. Voy a echar. No es poquito. ¿Echo usted o no? Ya no, no quiero, flaco. Déjame, no quiero. Déjame comer a gusto, flaco. Oh, fuck. ¿Esa madre qué es? ¿Laurel? Es cilantro. Cilantro, flaco. ¿Lo quiero o qué, tío? Ya come, flaco. Cáete, cáete el pinche caro, flaco. Ahora que está, tío. ¿Eh? ¿Tío? Nada, flaco. Déjame comer a gusto. Ah, ¿no lo hago o qué? ¿Qué le hice yo o qué? No, pues nada, flaco. Déjame comer a gusto. ¿Qué le hice yo o qué? ¿No está hablando yo? ¿Quién era de la comida? ¿La comida es eso? ¿Esa me dice ni qué es? Pues sí, mira, bueno. ¿Ya nos ha comido, tío, o qué? ¿Ya nos ha comido o qué, tío? Flaco, cómete y cállate en la boca. Está en una pinche legalera, flaco. De come, flaco, y cállate la boca. Yo no le hice nada, tío. ¿Qué le hice? ¿Eh? ¿Eh? Espérate, está en una pinche legalera. Cállate la boca, flaco. Mmm. No sé si está enojado conmigo o qué. ¿Está enojado o no? ¿Eh? No, flaco, cállate la boca, flaco. No es súper. Caliptera. Flaco, cómete tu caldo, flaco, y no te dejanme mi comida, flaco. ¿Vamos a ponerle poquito, tío? Sí, cabrón, cómete tu caldo, flaco. No, me falta más. Mi cabrón, está lleno, pues, te dejanme, usáértelo todo, flaco, y cállate un rato en la boca, déjame comer algo. ¿Qué? Eso no lo quiero. Cabrón cochino, porque se dejanme. Me gusta el laurel. Tío, ¿qué tienes? ¿Está enojado? ¿Eh? Esta madre. Yo no me hice nada, tío. Vamos a comer aquí sopa y todo eso. Se ponen sus moños, tío. Tú come y cállate. Sí, pero se ponen sus moños. Hable, tío. ¿Qué quieres que hable? Pues, ¿por qué está enojado? Pues, tú comiendo, flaco. ¿Por qué está enojado? ¿Eh? No, 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 no. Flaco, no estoy enojado, flaco. Déjame comer a gusto, flaco. Siempre es muy alegre, tío. Sí, flaco, pero uno tiene problemas en la vida, flaco. No soy de piegra, flaco, no soy de piegra. Yo le puedo ayudar con los problemas. ¿Qué problemas tiene? Yo le puedo ayudar, tío. Más de los problemas que tú me das, flaco, todo el tiempo. No, pero yo le puedo ayudar. Pues, va a darme más a la madre. No. En eso me puedes ayudar a darme más a la madre y meter más en pinches problemas en la pinche cabeza, flaco. ¿Qué problemas tiene, a ver? uno me quiere claticar. Va bien,UNT � appreciative. ¡Con tu problemas? Tú me das a mi, flaco, todo el pinche día, flaco. No estoy enojando, contigo. Tengo problemas, flaco, porque no ha pagado el cliente. que pinche cliente, que pinche cliente, pinche clico, pinche clico, pinche, pinche. Que pinche crimen, pinche, 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 pinche theacon flaco, placo, el Bagu, eso me trago, los atrapá��la, entonces me trago en la misma semana, flaco y paramos el pinche Trabajo. ¿Cu todos los palos, tío? No me gusta,zar el pinche palo, ya se duro. ¿Qué tal la gestión? No como la gente diga, ¿tú como sientes el gusto? Comer y angustiar flaco. Para dar respeto a su lado. Deja el respeto, llénate como tú quieras. Mira, mira cómo... Esto es bien angustio, flaco. A ver si te hagan lo mismo. No puedo. No puedo. ¿Qué? ¿Qué? Yo como más a gusto comer con la cucharita flaco o con el trinchi. Si te hagan la comida bien, como tú quieras. No como quieran la gente. Eso no es tradición. Y lo que estás haciendo es falta de respeto. No es falta de respeto. Me vale más. Me va a estar mi sabroso. ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! Chil my. No tienen un chil. Ya 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 ya. No no, no, cabrón. Chil. Yo también... Hay que echarle más pasturas flaco, palpa. No echarle mas pastura flaco. Y ch audá Jorge chamare. ¿Cì este? ¿Vino? ¿Tinto o qué eseoper? Kingiri. No te ha incorporado sea blanco. Yo no tomo alcohol flaco. Y no gamond. es que este no no sé qué y el punto antes no son esas cosas las cosas las cosas no son esas cosas como el punta de la tienda de la tienda hoy en el que esto sí es alcohol es los apíes y es apíes de la cita de desamping y de si tiene como como se quito un hombre es un poquito más ya 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 me voy a chocar la pinche boca las muertes vacaciones ya cuando como no se le quita por muertes vacaciones porque si tiene tiene un problema y sin comer pero la chingadera fraco porque se ganan no me preocupa porque el cliente no paga la corriente